Mire, me informan y vamos, le pido al equipo que nos grabe, vamos en vivo y en directo a la celebración por el 13 de septiembre, el Día de los Niños Héroes, la defensa heroica del castillo de Chapultepec. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy buenos días. Se encuentra en este altar a la patria el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, quien se dirige a saludar a nuestro lábaro patrio que custodian las escoltas de bandera del heroico Colegio Militar, heroica Escuela Naval Militar y del Colegio del Aire. Gracias por ver el video. Que tan pronto pues él escucha o nada de algo así me lo ponga o si nos puede conseguir la imagen de alguno de los otros canales. Esto es muy importante y especialmente los sonidos en la banda de guerra tocando mientras el presidente, bueno, pues se acerca a pasar lista a los cadetes del heroico Colegio Militar. Vamos a ver si hay audio. Con honores al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se les invita a tomar asiento. El 13 de septiembre de 1847 se escribió con valor, abnegación y sacrificio una de las páginas más memorables de la historia de nuestro país, la cual se gestó durante los acontecimientos ocurridos en la intervención estadounidense a cargo del general Winfield Scott, quien atacó diversos puntos de la Ciudad de México con la intención de avanzar hacia el Castillo de Chapultepec, sede del Colegio Militar y punto neurálgico para la defensa de nuestra nación. En Chapultepec, el capitán Domingo Alvarado asumió la firme convicción de defender el honor de nuestra patria, por lo que ordenó a los cadetes del Colegio Militar formar armados con sus fusiles y bayoneta calada, arrengándolos a demostrar fiereza, compromiso y entrega durante esos actos de beligerancia. Al iniciar el ataque de las tropas enemigas, el Teniente Juan de la Barrera y los cadetes, Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez, pese a ser sorprendidos por un ejército mucho más grande, preparado y experimentado, demostraron a su corta edad un valor inquebrantable al ofrendar su vida en defensa de nuestra nación. Es por ello que el día de hoy, en el marco de esta ceremonia, conmemoramos este hecho histórico realizado el 13 de septiembre de 1847, donde honramos a los cadetes del Colegio Militar de Chapultepec, quienes con sus acciones demostraron su valor, lealtad y sacrificio en defensa de la patria mexicana. Preside esta ceremonia conmemorativa al 177 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Integran el Presidium, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente de México. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidente Electa de los Estados Unidos Mexicanos. General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército y Fuerza Aérea. Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México. Maestra Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Gobernación. Doctor Martí Batres Guadarrama, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Maestra Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria de Relaciones Exteriores. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Maestra María Luisa Alvores González, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Licenciada Leticia Ramírez Amaya, Secretaria de Educación Pública. Doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Maestro Roberto Salcedo Aquino, Secretario de la Función Pública. Maestro Miguel Ángel Maciel Torres, Secretario de Energía. Maestro Marat Baruch Bolaños López, Secretario del Trabajo y Previsión Social. Doctor Jorge Alcocel Valera, Secretario de Salud. Licenciada Alejandra Fraustro Guerrero, Secretaria de Cultura. Licenciado Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo. Antropólogo Diego Prieto Hernández, Director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y Maestra María Estela Ríos González, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal. También contamos con la presencia de integrantes de Gabinete Ampliado del Gobierno de México, así como de Estab de Presidencia de la República. Funcionarios de las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de la Guardia Nacional. Directores Generales de las Armas y Servicios. Generales en situación de retiro. Directores de planteles del Sistema Educativo Militar. Generales que desempeñaron el cargo de Director del Heroico Colegio Militar. Agregados Militares, Navales y Aéreos Acreditados en Nuestro País. Invitados especiales. Generales, Almirantes, Comisarios, Jefes, Capitanes, Inspectores, Oficiales, Cadetes, Tropa, Marinería y Escalabásica, pertenecientes al Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana, Armada de México y Guardia Nacional. También contamos con la presencia de estudiantes pertenecientes al Sistema Educativo Nacional. Así como representantes de los medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales. Reciban todos la más cordial bienvenida. Favor de ponerse de pie. El Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, pasará a Lista de Honor a los Héroes de 1847 y 1914.